Hay más de dos para rompernos los corazones No es mal de amor, solo falta de condiciones Ah, si no es a todas no quiero Ah, aunque hay amor no me muero Vamos, te demos y en la murla puertas te vas a tocar Si te esperas el tuyo llega hasta puntual Si te esperas el tuyo llega hasta puntual El momento llega si tú no lo necesitas Ay, ya tú si el karma te visita Lo que siento cuando lo veo dinamita Ese flow shit me tiene loquita Ese flow me tiene loquita Todo combinado despegando de la pista Contigo montaba esta foto en el insta Lo pongo en hall porque ahora soy tu hijita Es que eres novio Yo quisiera que tú fuese mi novio En el desayuno cómenos todos Armamos los porros y me quedo contigo la noche en chinchorro Si o no está de más Decir que te saco en la oscuridad Si o no está de más Decir que no quiero verte con nadie más Ay, malo, perrumpenos los corazones No es mal de amor Solo falta de condiciones Ay, si no es a todas no quiero Ay, aunque de amor no me muero No es malo, porrumpenos los corazones No es malo, porrumpenos los corazones Y si no es malo, porrumpenos los corazones Gracias por ver el video.